de un policía contra un hombre en el municipio de Santa Rosa de Osos. Este video en el que se ve a un policía golpeando en reiteradas ocasiones a un hombre ha sido tendencia en las redes sociales. Los hechos habrían ocurrido en Santa Rosa de Osos, norte de Antioquia. Hoy día se tiene conocimiento por la publicación que están haciendo los diferentes medios de comunicación. El uniformado podría ser separado de su cargo por el incidente. Rechazamos de manera contundente esta situación y de manera inmediata se ha conformado un grupo interdisciplinario con nuestras unidades de control disciplinario, de inteligencia, de contrainteligencia, de policía judicial para el análisis y para tomar las acciones inmediatas. Según la policía, los patrulleros que se observan en el video presenciando la agresión y no hacen nada para evitarla, también podrían ser sancionados.